Muy buenas noches, la columna de Malatesta Bueno, no olviden que Enelar es la única empresa que es patrimonio de Arauca Es patrimonio de Arauca porque le pertenece a él, a ella, a nosotros, a vosotros, a ellos Nos pertenece a todos y en la energía de Enelar le hacemos más claridad No sólo a la noche sino a nuestros desarrollos empresariales, etcétera, etcétera, etcétera Prohibido, prohibido En los años 60, que parece que fueron los años más importantes del siglo pasado Aparecieron los hippies allá en San Francisco, Estados Unidos Y recordemos que apareció la píldora anticonceptiva Y ya no hubo miedo de que las niñas recién iniciadas en las cuestiones del desarrollo sexual Que eran el embarazo y los hombres que no eran, los muchachos que no tenían ninguna responsabilidad Fueran embarazando así y así Esos años fueron los más grandes y los grandes músicos Son las músicas de los 60, una música llena de poesía En fin, ellos tenían una, los hippies tenían un lema que los hizo famosos Desde 1961 de San Francisco hasta hoy Prohibido, prohibir Entonces aquí en Arauca parece que, por ejemplo, está prohibido enfermarse Porque vaya usted un sábado, un domingo, un lunes festivo y no encuentra un médico Apenas había uno este fin de semana, el doctor Mijares De resto, todos los consultorios cerrados, la clínica cerrada y el hospital lleno de gente Pero no hayan médicos Hay que decir que, prohibido informarse Hay que quitar esa cuestión de que las noticias son de lunes a viernes Y que sábado, domingo y lunes festivo también hay noticias De donde hay noticieros Prohibido curarse Vaya usted y se enferma Por un lado no encuentra médico para que se cure Pero las droguerías totalmente cerradas Todas, todas, todas Bueno, prohibido comprar en los supermercados y en las droguerías Usted como hombre soltero o como mujer soltera No puede comprar en los supermercados Porque ya no hay una cosa para los solteros Que haya polvos pequeñitos Que haya jabón en polvo pequeñito No, porque van ya en esos supermercados Y el más pequeño son 3, 4 libras Y uno soltero como yo, ¿para qué? Una cosa grandota de jabón así que pesa como 10 kilos No, yo necesito una cosa pequeñita Pero no puedo comprar Y Coca-Cola grande no hay Y una pequeña no es sino grande Entonces todos los pequeñitos como que no les da ganas A los supermercados y entonces están ahora vendiendo Esas cosas grandotas En otras partes como en Bogotá En Cali Tengo con el mito que venden media libra Aquí no venden media libra Y vaya pues usted a una droguería a comprar droga No, si usted necesita un alomotil Tiene que comprar un paquete que vale 5.000, 6.000, 7.000 pesos Si usted necesita una pildorita por droga de muela No puede porque tiene que comprar 10 cosas por droga de muela Entonces ya los señores He preguntado y no me dan ninguna razón que por qué Pero no venden una o dos Sino que venden de una vez todo completo Se desencañengan con uno, caramba Bueno Y está prohibido tener amistades Usted no puede hablar bien de sus amigos Porque está jalando blusa Y no le ponen cuidado Y solamente demuestra que es amigo Si le pone a hablar más de los amigos Y aquí somos felices Todos somos felices hablando más de los otros No vemos ninguna cuestión positiva Porque debe jalar blusa Ahora Tenemos que tener en cuenta Que Se me queda cortito todo esto 30 segunditos para decir una cosa He estado escuchando al pibe Valderrama En los noticieros deportivos El cine El pibe Valderrama es un tipo frustrado Habla con rabia No elogia a nadie Todo el mundo juega mal Y parece que Que tuviera con esa rabia Uno ve A Willington Ortiz Uno ve Alejandro Obran Uno ve al pibe El barrio Obrero Al mismo A todos ellos haciendo comentarios Y tienen una cara Bien chévere Bien legal Y hablando De cosas buenas Willington Ortiz por ejemplo Pero el pibe Valderrama Habla con rabia Como que Le tiene bronca A alguien así Digamos como James Y esas opiniones del pibe No unen Sino que dividen Divide Que no hable más del señor Aldemar Valdez Muñoz Maratesta Altyazı M.K. Gracias.